Hola a todos chicos, bueno ya estamos una semana más aquí en el canal y esta semana tenemos aquí una visita de Tito Borrego que ha venido a vernos a Málaga a Zayamí y bueno me viene ni al pelo él por unos problemas que tiene de salud en cuanto a nivel a nivel muscular se refiere por recomendación médica me dijeron que todos los días debía realizar estiramientos para intentar mejorar esos problemas hablábamos del calentamiento que era fundamental antes de empezar la práctica deportiva y ahora los estiramientos lo meten como vuelta a la calma para que el músculo vuelva a su tono muscular normal y ahora os vamos a hablar un poco de los beneficios de por qué estirar y todo esto desde que estiras yo mejoría 100% y estoy más lástima bueno aparte de que mi tío como veis estira la pierna hasta arriba del todo vale los estiramientos tienen otros beneficios también como es que aumentan el rango del movimiento del músculo que el músculo sea un poco más más flexible además de evitar la tensión muscular cuando acabamos de hacer deporte y el músculo está jatigado y está un poco contracturado por la práctica deportiva lo que hace es relajarlo y vuelve a recuperar el tono muscular cuando estiramos siempre debemos estirar una vez hayamos acabado de hacer deporte o hayamos utilizado cualquier práctica deportiva tenemos que intentar siempre estirar por lo que hemos dicho antes por los beneficios que trae estirar que se debe de estirar tres cuatro veces por semana mínimo para mantener la flexibilidad que tenemos en los músculos se puede estirar a cualquier hora del día no hay problema y la pregunta para mi tío es cuando realizaste los estiramientos los estiramientos durante el día lo realizo cuando he acabado de hacer deporte para mantenerme siempre esa elasticidad y mantenerme físicamente bien para poder estar en forma para hacer deporte perfecto ya sabéis el tito estira cuántas veces yo estiro a la semana los días estos días de estiramientos y hemos dicho dentro de las recomendaciones son los suyos de tres cuatro días y luego te encuentras en categoría yo he ido a mejor desde luego no te encuentras tan engarrotado ni nada si no vas más porque los problemas que tienen musculares problemas los tengo son las espaldas entonces ya voy de categoría hay que hacerlo casi cuatro días por lo menos a la semana hay que hacerlo si tuvieras toda la semana es mejor todos los días sería sería pero bueno ya sabéis que la gente con formato con el ritmo al igual ya les cuesta una cosa que dije en el vídeo del calentamiento fue que cuando calentamos no debíamos de incluir los estiramientos sí que tengo que remarcar que una vez hemos acabado el calentamiento sí que podemos realizar estiramientos hay deportes por ejemplo como son el baloncesto el fútbol que son deportes con muchos cambios de ritmo o por ejemplo cuando practicamos es un lugar o deportes de deslizamiento como el lombo al skate o como el surf sí que es verdad que hay movimientos que son bastante bruscos y explosivos por lo tanto está bien que después de realizar el calentamiento metamos los estiramientos ok estirar en frío la verdad que no no beneficia al contrario nos puede nos puede crear alguna lesión pero sí que es verdad que una vez la musculatura y el cuerpo han pasado la fase del calentamiento sí que es bueno realizar algunos algunos estiramientos importante también cuando estiro la gente tiene que notar como un puntito un puntito de tensión que no tiene que haber dolor muy importante estar estirando le pongo a hablar tal 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 y estoy igual un minuto aguantando el punto ese y estirando los estiramientos tienen que durar en torno a 10 15 segundos y otra cosa es estirar para ganar flexibilidad así que haremos estiramientos más largos estiramientos mantenidos en el tiempo como ahora lo que hablamos es de acabar de hacer cualquier práctica deportiva y poder estirar y sentirnos mejor y poder estirar mucho más cómodos y que esos estiramientos se acaben de fluir como tocan porque vamos a hacer después de daros un poco la charla que esto a la gente pues puede llegar le aburrir es hacer la parte útil del vídeo que es presentaros una batería cadena de ejercicios para que estiréis cuando realices cualquier deporte bueno vamos a darle un poquito de caña a esto no empezamos así que vamos a empezar como hemos dicho vamos a empezar por abajo vamos a empezar flexionando un poco las rodillas separadas a las alturas de los hombros puntos miran hacia delante y lo que voy a hacer es flexionar a tocar las puntas suave sacó el culo hacia afuera y ahí tiene que estirar ya toda la zona de visión tibial y de la inserción con el glúteo aguantamos acordaros que tenemos que aguantar entre 10 y 15 segundos no más ahora adelanto la pierna subo la punta del pie y voy a bajar a tocar la punta sacó el culo hacia afuera si no llevo no pasa nada cuando note la tensión de la que hemos hablado antes para cambio de pierna y estira todo lo que es la zona del espiritual y del gemelo cambio vamos a ir detrás ahora mantener el equilibrio hay que mirar un punto fijo en el suelo y intentar aguantar la mirada para aguantar el equilibrio cambio la otra pierna el talón no tiene por qué tocar el glúteo si me llega hasta aquí me llega hasta aquí cada uno como hemos dicho antes tiene un rango de movimiento en el músculo voy a estirar la zona del aductor abro un poco las piernas y desde aquí voy a bajar a un lado si puedo hacer un poco de rotación interna de la cadera la hago y estiramos en esa posición inicial me estira perfecto cambio al otro lado vale ahora ahora un poco las dos coloco entrelajo los brazos intento bajar a tocar con los codos del suelo para que es imposible no sé como los tiras tanto y todo y todo está mayorcito pero vamos no va a hacer el título cierro y desde aquí ahora voy a ir a espiral voy a estirar ahora la parte del antebrazo me cojo a la altura de la palma de la mano y estiraré la otra pasamos a tríceps no va a hacer para la cámara me voy a girar para que lo veáis y es coger aquí detrás trae tríceps ahora que lo habéis visto cambiamos de brazo vamos al otro tiene que haber una buena higiene postular importante no dobléis la espalda y el cuello hasta donde lleguéis hasta donde nos deis esa tensión o ese puntito de dolor pero sin poner una mala posición del cuerpo ok vale pasamos a la zona del pectoral yo lo voy a hacer por detrás y Tito se queda mirando hacia adelante entrelazo los dedos y lo que hago es estirar hacia arriba los brazos y sacar el pecho mantener la espalda recta así perfecto vamos a pasar a la zona del cuello ejerce un poquito de presión sin pasarse y aguanto cambio al otro lado igual hacia adelante ejerce un poquito de presión cuando notes el puntito de tensión estos serían ejercicios de estiramiento básicos para poder hacerlos de pie yo creo que ya que estamos enviados y te tengo aquí voy a aprovecharme y voy a proponer una cadena de estiramientos por parejas sales con alguien a hacer deporte estás con alguien pues bueno también mola en vez de estirar y hacer todos los días estiramientos solos cada vez que hay práctica deportiva estoy con alguien me cae bien me gusta queréis contacto queréis roce pues lo mejor es mira yo a mí lo que me viene bien es estirar por parejas ya tienes la excusa perfecta para la animal ¿vale? va bien así como todo queda en familia vamos a realizar unos estiramientos por parejas ¿vale? vamos vamos a hacer Martinez y y y y y y y y con esto Bueno, yo creo que cuando acabamos de estirar, uno se siente mejor, se siente más relajado Y ahora te encuentras como más suelto, más dinámico, que te mueves, con más sutura Bueno, Tito, yo creo que a mí ha sido un placer siempre, y más cuando tenéis a la familia para estas cosas Y nada, deciros, chicos, que los que habéis servido, acordaros de suscribiros al canal de la Mar de Bean Company Ahí estamos Y nada, esperamos que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien Y por lo menos sea de utilidad para, bueno, cuando hagáis vuestras prácticas deportivas, cualquier deporte que realicéis Estirar, que vamos a encontrar mucho mejor Salud, eso es salud todo El tío desde que estira está más joven Hombre, ya te digo Chao, hasta la próxima A ver, esto ya está Y tú desde que estiras, ¿qué? Yo mejoría 100% y estoy más relajado El tío, el tío se viene arriba, abajo El tío, el segundo está Cuatro días por lo menos a la semana hay que hacerlo seriamente Si tuvieras toda la semana, mejor Sabéis que la gente conforme va, tío, con el ritmo de estar igual Ya les cuesta meterse, hacer algo de deporte, pues ya estirar todo a día en día Bueno, lo importante también, algo que se me oye Estamos en el, arranca Aguanta, aguanta, aguanta aquí, aguanta Una recomendación importante para cuando realizamos estiramientos es el tema de la respiración Como no respires, te mueres No te haces estrés, ¿eh? No te haces estrés, ¿eh? No te haces una tensión, pero nunca duele ¿Te duele mucho más? ¿Quién nunca tiene miedo? Nunca duele ¿Nunca duele? ¿Nunca duele? ¿Nunca duele? Y si, estás respirando tranquilamente para intentar... Si no respiras, ¿qué pasa? Te mueres Te mueres, te mueres Le doy de vida Y... Y sentirse más ajustito, ¿no? Se gusta y se entira mucho Lo de la batería Lo de la batería Qué cosa a moverte, ¿eh? Bajar, ¿no? Bajar, bajar, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra desde que estira un poco? Yo estiro todos los días y cada día me encuentro mejor, mira, ¡oh! ¡Borregado arriba! Eh... ¿Cómo hemos acabado o qué? ¿Cómo hemos acabado? ¡La mano bien! ¡Bajar! 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 Gracias por ver el video